Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llepame al río. Ay, de mi llorona, 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 llepame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, 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 llepame al río. Ay, de mi llorona, 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 ll Estamos en la parrilla latina aquí, con Gabriel, sí señor, gracias Gabriel. Muchas gracias a la vez, el equipo es mío. La luna es una mujer llorona, por eso es el sol de España. Anda bebé de los montes llorona, porque la luna no engaña. Anda bebé de los montes llorona, porque la luna no engaña. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de un campo lindio. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de un campo lindio. El que no sabe de amores llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores llorona, no sabe lo que es martirio. Soñaba dormido llorona, dormido que estabas quieta. Yo me soñaba dormida, yo me soñaba dormida, dormida, antes estabas quieta. Pero ahora llegando el olvido llorona, soñaba que estabas quieta. Esa canción es más larga, pero en cueva. Tanela, bueno, ya lo que es martirio. Si, porque te quiero quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, Llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Si ya te he dado la vida, Llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más?